Y seguimos con más descarga musical Y esto dice de la siguiente manera Dímelo Para mi linda Raquel Suena con amor y cariño Así Esto está perro señores Tus ojitos son pa' de luz En tu boquita es lo que más anhelo Y tu cuerpo es lo que yo me quiero Por eso te quiero, por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a verte por primera vez Pero cuando voy a hablar del amor Por importante yo quisiera verte Para así amarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Y se nos viene Ramita de Martín Bá con más sabor Con esto que suena y dice Ramita de Martín Bá con más sabor Mi mamá me va a pegar Ramita de Martín Bá con más sabor Mi mamá me va a pegar Ramita de Martín Bá con más sabor Ramita de Martín Bá con más sabor Pa' ninguna, Ramita de Matipal Que se vaya más atrás, Ramita de Matipal Mi mamá me va a pegar, Ramita de Matipal ¿Por qué le fueron contando, Ramita de Matipal Que me fui pa' la quebrada, Ramita de Matipal ¿Dónde se está Marta bañando, Ramita de Matipal? ¿Por qué le fueron contando, Ramita de Matipal? Ramita de Matipal Que se vaya más atrás, Ramita de Matipal ¡Ay, María Elena! A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque este amor no grita a mi ser Ella me dijo que aceptaré, ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque tardaba mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, no le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi Morelita, y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María 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 Elena María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene sus ojos Ven a mi brazo, linda morena Mire y protejame nuestro amor Si por la noche ya te doyaba Yo ya venía a venderte mi amor Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre daré María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Y vamos a ver La primer parejita que baile Se va a llevar un premio De parte de los amigos Quiero besar tu listo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Quiero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre daré María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 linda morena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena Y saluditos Ahí para William Ortiz Por ahí Eso, ahí damos Y ahí vamos Los más cumbias Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Te voy a dejar Ay Teresita Muchas gracias Gracias Muy contento A bailar yo La invité Una muy sabrosa Que ya Y me dijo Si se puede Bailaré A su noche Luz de luna Muy contento A bailar yo La invité Una muy sabrosa Cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré A su noche Luz de luna Teresita Vamos a bailar Teresita Vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Te voy a dejar Bueno mi gente Seguimos Si no paramos Por supuesto Gracias ahí al amigo Por darnos Muchas gracias Así que continuamos ahí Con más amor De los violines Suena Así Aarón Escobar Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer Mi mujer Me dejó Mi suegra Viene y reclama Mi mujer Mi mujer Me dejó Mi suegra Viene y reclama Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco En el parrandón Yo tomo vino Y bailo charanga Y me amanezco Yo en la playanda Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco En el parrandón Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco En el parrandón Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino Y bailo charanga Y me amanezco Yo en la playanda Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco En el parrandón Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco En el parrandón Y ahí va El sabor De su violín Suelta Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer Mi mujer Mi mujer Mi mujer Venejó Mi suegra Viene y reclama Mi mujer Mi mujer Mi mujer Venejó Mi suegra Viene y reclama Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón, yo tomo vino y bailo charangas, y me amanezco yo en la pachanga, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón. Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas, y pasear con los amigos, y gozar con las amigas. Yo tomo vino y bailo charangas, y me amanezco yo en la pachanga, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón.